Chola, que golazo Que golazo, ¿no? ¿Cuántos goles en este torneo? No sé, varios 12 o 13 me decían Puede ser, sí, puede ser Bueno, contame, ¿cómo fue el gol? Tiro libre siempre Hacemos la misma, uno nuestro va adelante Y yo voy al segundo par y se ve que Me quedó justita, no me quedó otra que empujarla Bien de frente, bien de tus goles Sí, con la cabeza que tengo, sabí si le llego a errar Bueno, contame ¿A quién le dedicas este campeonato? Este partido Todo ellos, todos mis compañeros, la familia que apoya también Marcelo, los lanzadores Un torneo bárbaro donde Jugás tranquilo Es como dice un torneo entre amigos Bueno, ¿y quién hace el asado? ¿A la jugadora del asado? Sí, tenemos varios asadores Está Emin Carlitos Muñoz Hay varios, hay varios, así que Vamos a tener que hacer el asado de campeón Bueno, felicitaciones, Mestecar Dale, gracias Ahí está Ayer Hola, hijo, nomás Hola, hijo Hola ¡Gracias!